9 complejos parques zoológicos anti espíritus contamos con la presencia de muchas especies forestales y árboles típicos de la flora y de la biota cubana entre ellas tenemos la majagua que es un árbol natural de cuba que llega a medir hasta 15 metros de altura con un follaje tormentoso aterciopelado y se utiliza en forma general para el tratamiento de numerosas enfermedades asimismo podemos agregar que la majagua es un árbol muy vistoso por sus flores grandes solitarias de pétalos amarillos que se vuelven rojos al madurar de 5 a 6 centímetros de longitud y alrededor de 2 de ancho tienen abundante néctar por lo que constituye un bellísimo espectáculo ver las abejas libar sus flores en los meses de noviembre a marzo muy próximamente podremos disfrutar de este espectáculo de las abejas libando las flores de la majagua que por cierto tienen numerosas propiedades medicinales si quiere conocer más quédese en nuestros canales y perfiles de comunicación vb complejo parques zoológicos anti espíritus